Sé que puedo encontrar Una luz en la tormenta Caminando con vos Siento paz y me consuelas Luché en soledad Y agoté todas mis fuerzas Los dos pudimos más Y hoy la fuerza se renueva Caminando juntos Lloramos a medias Todos mis temores Siento que se alejan Sonrisas que salen Abrazos que acercan Tu mano y la mía Se llenan de fuerza Sé que puedo llegar De tu mano hasta la mitad Cuando enciendo mi fe Siento paz en la tormenta Luché en soledad Y agoté todas mis fuerzas Los dos pudimos más Y hoy la fuerza se Renuevan Caminando juntos Lloramos a medias Todos mis temores Siento que se alejan Siento que se alejan Sonrisas que sanan Abrazos que acercan Tu mano y la mía Se llenan de fuerza Se llenan de fuerza Caminando juntos Lloramos a medias Lloramos a medias Todos mis temores Siento que se alejan Sonrisas que sanan Abrazos que acercan Tu mano y la mía Se llenan de fuerza Se llenan de fuerza Encontramos a medias Seriosas que acercan Se llenan de fuerza Siento que acercan Tu mano y la poke